¡Vamos, vamos! Mira, ya tenemos hacker Ya tenemos hacker Es increíble, tío Es partida tras partida Partida tras partida Con hacker Bueno, pues nada, denunciaremos ahora Al tontito del día Vale, iba de amarillo entero Vale, este tiene que ser, ¿no? El 1593 Tenemos tontito del día De todas formas todavía no estoy seguro Pero creo que era este, creo que era el 1596 Que ya te he quitado las ganas de jugar, tío Artura de vértigo Ya es que Tengo ganas de que me eliminen Para ponerme a grabarlo nada más Para denunciarlo Ese día trae, ¿no? Para pasarme por la derecha Ese, ese Tenemos tontito, guillo, ¿qué vamos a hacer? Es que Tío, es que son 20 euros que has pagado por el juego Para no poder jugar Porque nada más que hay tramposos Que los desarrolladores Deberían ponerse las piras Vale, clasificamos, pero... Vale, sabemos que va de amarillo entero Y tiene un disfraz de plátano Entonces Es el que tenemos ahí Sí, el 1593 Aquí tenemos al tontito del día Los pequeños frustrados Que como no consigo ganar Pues hago trampas ¿Otra vez? ¿En serio? Llevo 5 partidas hoy Y en las 5 me ha tocado esta El que tengo detrás Es el tramposo, ¿sabes? Mira, mira, mira Mira, mira, mira El tío volando, tío Es que es un descaro Es que es imposible ganar Me va a tocar el tontito al lado Ah, ya me caí Mira, 1593 este Que dices tú Como ganas tú Mira, mira, mira 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 Bueno, yo seguiré haciendo vídeos de éste, cada vez que me encuentre un hack voy a seguir haciendo vídeos de éstos para ver si así sirven para algo, yo los voy a ir colgando en youtube y los chicos de fargais cuando entren en mi página si entran alguna vez y ven todos los vídeos pues espero que empiecen a echar a los tramposos, el 1593 aquí lo tenéis que encima no es ni disimulado o sea que otro que hacen como el que tropieza no no él va volando directamente que todo el mundo vea que está haciendo un trampo y seguramente esté en casa mira mira qué guay mira lo que hago que gracioso soy yo creo que esta va a ser la última que voy a jugar hoy porque que te quita las ganas de jugar así que llevo creo que son cinco partidas en el día de hoy y me han tocado tres hacks y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues ahí tenemos, 1593. Otro tontito.